Vamos, derecho a la izquierda hacia esa antena al pueblo. Uno, dos, tres, vamos, corra. Vamos, vamos, corra, 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 corra. Me estaba dando para ver en el comienzo, pero después ya mireis. Ahora es muy sencillo, muy tranquilo. ¿Cómo van los videos? No sé. La primera vez. La primera vez. ¿Dónde vamos a aterrizar? Abajo. Allá vas a entrar. ¿Cuántas clases? ¿Cuántas clases? ¿Cuánto tiempo estuvo en esto para poder estar haciendo esto? Llevo 23 años volando y soy instructorito, pero para volar tan. Depende de esto, ¿cuánto da? Depende de la marca y el modelo, depende de las cismas nuevas, está en el segundo. ¿Cómo cambió para foto? Ahora está tomando fotos y videos al mismo tiempo. Entonces, ahora si quiere solo fotos, pues puede cambiarlo. Ahí está haciendo las dos cosas. Está sacando boteicos. Está sacando boteicos. Aquí. Ahí está bien. Ahí está play toilet? Sí. No está. No está todo, leo. No, no está fortuna. Y ahí está todo. Un sub fin está desestado. Ahí está rubí. Ahí ya no le he lived. No, no, no. No, no. No, no.